Abril, mes de la prevención del abuso infantil. Guau Supermarket presenta Se conoce el abuso infantil como cualquier acción intencionalmente dañina contra un menor de 18 años de edad. Si usted es un adulto que fue víctima en su infancia, busque ayuda, no repita la historia con sus hijos. Quien se haga o se hizo responsable legalmente de un menor de edad de 18 para abajo en este país, entonces tiene que responderle a la ley. Y eso incluye muchas cosas, mandarlos a la escuela, asegurarse que están estudiando, no obligarlos a trabajar. Y obviamente lo que todos conocemos, no abuso físico, abuso sexual. Pero en muchas personas se pasan por alto el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso verbal. Entonces, cuando una persona que está criando a un menor de edad constantemente lo insulta, le dice malas palabras, lo critica, lo hace sentir nada, lo avergüenza. Así tenga el niño cinco o seis añitos, lo avergüenzas, lo disciplinas delante de otras personas, ya ahí le estás infligiendo un daño. Ahora, con esto no te quiero decir que no lo eduques, claro, hay que educar a nuestros hijos, hay que disciplinarlos. Pero aquí la diferencia es disciplina versus castigo. Destaca que no hace falta golpear a los hijos para disciplinarlos. Al hacerlo se traduce en dolor físico o emocional y ese dolor permanece para el resto de la vida. Asegura que si los padres desean formar niños sanos, bien de autoestima, buena salud mental y que no acudan a drogas y alcohol para mitigar ese dolor, es necesario corregir conductas. Recordó que abuso infantil es también descuidar a los niños, ser indiferentes, no prestarles atención a sus necesidades. Se refirió a un cuestionario importante para reconocer si el adulto fue víctima de abuso infantil. El ACE, que se llama en inglés ACE, son las iniciales que en español se traduciría como las experiencias adversas de la infancia. Entonces, es un cuestionario muy rápido, muy sencillo de contestar de unas 10, 12 preguntas y te hace las preguntas claves. Por ejemplo, cuando eras niño, si tú lo haces ahora, Adriana, o yo me siento a hacerlo, entonces uno se remonta a nuestra infancia. Cuando era niña, ¿tenía suficiente para comer todos los días o andaba siempre con la ropa sucia? Nadie me cuidaba, nadie me protegía. Esa es una pregunta. Entonces, en cada pregunta, si tú le das un check, si tú la marcas, al final del cuestionario la sumas, sumas todas esas marquitas. Y entonces ahí es donde el cuestionario te dice si te sale más de tres o más de cinco. Eso quiere decir que si tuviste una infancia un poquito fuerte, un poquito difícil y que probablemente algunas de tus actitudes hoy como adulto tienen que ver con ese pasado. Informo que responder las preguntas de este cuestionario representa el primer paso para reconocer que el adulto sufrió en su niñez y permitirá buscar ayuda para romper el ciclo y que situaciones pasadas no se repitan con sus hijos. Existen organizaciones que ofrecen ayuda como Prevent Child Abuse MC y la Alianza TV e incluso Zamora ofreció su número de teléfono ya que trabaja actualmente en terapias gratis con jóvenes hispanos menores de 18 años de edad. Llamarla al 704-264-6796. Destaca que el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, decretó abril como el mes de la prevención del abuso infantil y distintas actividades se han realizado para reconocer la importancia de entornos y experiencias positivas para todos los niños y familias. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó Guau Supermarket presentó Guau Supermarket presentó